Manuel, ¿qué opinión tienen ustedes desde el pueblo obrero Córdoba con respecto a estas medidas anti-piquetes de Patricia Bullrich a nivel nacional? Sí, primero decir que es inconstitucional. Hay muchos constitucionalistas que nos están planteando, nos están dando la razón en este punto, porque lo que plantea es un estado de sitio sin declarar un estado de sitio. Y acá en este país, por la constitución, tenemos derecho a reclamar. Lo que plantea es que cualquier tipo de reclamo va a ser reprimido, perseguido, judicializado. Plantean que van a evitar que la gente llegue a las movilizaciones, lo cual es un ataque al principal derecho que tiene cualquier persona, que es a reclamar ante una injusticia. Bien, de estos se vieron algunos puntos que se van a tener en cuenta. ¿Cuál les preocupa? ¿Qué piensan de estos puntos? Por ejemplo, que no haya menores en las marchas. Mira, primero es irrealizable. Te plantean que, por ejemplo, en Buenos Aires, el 20 de diciembre, se van a movilizar alrededor de 100.000 personas. Que 100.000 personas reclamen por las veredas. Es una verdadera locura lo que plantea esta ministra. Después, perseguir a una madre que va con sus hijos a reclamar por los alimentos para los comedores populares. Lo que tiene que hacer el gobierno no es plantear más represión, sino que tiene que dar soluciones políticas. La solución es generar puestos de trabajo, un salario mínimo por encima de la línea de la pobreza, y eso no está planteado. Pero lo que sí es principal con todos estos anuncios es que es una amenaza al conjunto de la población trabajadora. La mitad de la población está bajo la línea de la pobreza hoy. El propio Milley dice que en un par de meses el 60 y el 70% de la población va a estar bajo la línea de la pobreza. Hay despidos encubiertos en fábrica como reno con los retiros anticipados. Va a haber miles y miles de despidos que ya se están produciendo en la obra pública, en los empleados públicos que han estado precarizados por el quicinarismo durante años. Esas familias trabajadoras van a salir indefectiblemente a reclamar. Los que caigan bajo la línea de la pobreza y la indigencia van a salir a reclamar. Eso es lo que quieren evitar. Quieren evitar el reclamo del conjunto de la población trabajadora para que se sigan beneficiando lo mismo de siempre. Los banqueros, los agujeros y el pago del FMI. Bien. Esto que pasa a nivel nacional de Patricia Bullrich, ¿tiene incidencia acá en Córdoba? ¿Tiene jurisprudencia? ¿Se aplica también acá en Córdoba? Mira, se tienen que adherir a este protocolo. Habrá que ver qué hace el gobierno provincial. Pero el gobierno provincial ha avanzado en el mismo sentido que lo hacen a nivel nacional porque persigue a las movilizaciones populares. De hecho, nos han imputado no solamente a mí, a Soledad, sino al secretario general de ATE Córdoba por reclamar la asistencia a los comedores populares. Bueno, entendemos que el gobierno provincial, que es el que le ha puesto varios de los ministros ajustadores como el que ha destruido la caja de jubilaciones de Córdoba, lo han puesto a nivel nacional, van a ir en el mismo sentido de atacar la protesta social porque el ajuste lo van a desarrollar todos los gobernadores, el igual, y también los intendentes, al igual que lo hace el gobierno nacional. Bien. ¿La marcha del 20 sigue en pie? Sigue en pie porque, evidentemente, vamos a reclamar por el ajuste brutal que se está desarrollando. Mira, antes de ayer hubo por lo menos 6 o 7 sindicatos y 20 organizaciones sociales, piqueteras y de derechos humanos que estuvimos preparando el 20 de diciembre. Hoy día hay otra reunión de otro sector que también está en el mismo sentido. Seguramente el lunes más de 20 sindicatos y organizaciones sociales y piqueteras y de derechos humanos vamos a coordinar para movilizar masivamente este 20 de diciembre. ¡Gracias!